Fue la senadora Cecilia Sánchez quien dio a conocer la postura del PRI en contra del dictamen, al considerar que cada trabajador debe tener el derecho de utilizar los recursos de su Afore que genere durante toda su etapa laboral. El ahorro de los trabajadores de 40 mil millones de pesos ha sido considerado desde 30 años para poder llegar ellos a tener una cuenta bancaria. ¿Por qué no habrían de tener derecho a tenerla en el banco que les dé la gana, disponer de ella cuando les dé la gana y si no la quieren tocar no la tocan?